El ministro de Trabajo, Rolando Castro, visitó una empresa de textiles ubicada en la carretera que de San Salvador conduce al municipio de Coatepeque, en Santa Ana. El objetivo era verificar que a los empleados del lugar se les cumplan con las prestaciones laborales y la seguridad ocupacional. Pues prácticamente encantado con esta visita. Tenemos empresas 100% responsables en El Salvador, líderes en muchas cosas. Me están informando que tienen contrataciones del padre, de sus hijas, de sus hijos, a fin de mantener el tema de integración familiar. No hay discriminación con el tema de las personas con VIH. Acabo de revisar sobre la ley de equiparación de oportunidades y están por encima del cumplimiento. La verdad, lo único que puedo decir es que esta es una de las empresas sólidas en nuestro país y que vale premiar también. El ministerio de Trabajo no solamente debe ser coercitivo, sino que también debe de reconocer las buenas empresas. El director operativo dijo estar satisfecho con los resultados obtenidos en la inspección. Y aprovechó para referirse a los nuevos proyectos que están por emprender en el país. Nos sentimos mucho más a gusto. Si las personas se sienten bien, las empresas también, porque las empresas son hechas de personas. Y tenemos planes de expansión. Estaremos presentando nuestro plano de expansión al secretario técnico en menos de un mes. Y obviamente después tenemos que trabajar de la mano con los varios ministerios. Pero estamos, como dije, muy satisfechos, ahorrados por la visita y esperamos poder devolver esto en empleos, trabajos e impuestos. Por su parte, los trabajadores dijeron estar agradecidos por el interés que ha mostrado el ministro en velar por el cumplimiento de sus derechos laborales. Pues por ahí está todo bien con el ministerio de Trabajo, se mira bien eso. Porque así se ve que están velando por los derechos de los trabajadores y es muy importante. Se espera que estas mismas acciones sean llevadas a cabo en los próximos días en otros puntos del país. ¡Gracias!